Tras la muerte de Pedro Infante se reveló un secreto de amor guardado y es que el rey de las rancheras tuvo su primer gran amor a los 18 años de edad en Guamuchil. A esa edad se convirtió en padre por primera vez de la niña Guadalupe Infante López debido al romance que sostenía con Guadalupe López, la que fue su primera novia formal. Con el tiempo conoció a María Luisa León, 10 años mayor que él. Con ella empezó una relación formal y se mudaron a Culiacán.